Vamos a conectar con Vladimir Paula desde la calle. Adelante, Vladimir. Gracias, muchísimas gracias. Nos trasladamos en esta ocasión al sector Espínola, en este municipio de San Francisco de Macorís, dando seguimiento a cómo se encuentra, a cómo amanece, cómo amanece esta ciudad, a propósito de que a partir de hoy, hoy y mañana el movimiento social y popular ha convocado a huelga en esta demarcación de la provincia de Duarte y otras localidades de este municipio, de esta provincia, tal es el caso de Pimentel, de Villarriba, de Las Guaranas y de la provincia de Hermanas Mirabal, también que se une, el municipio de Salcedo, de estas localidades. Así que en el día de hoy, bajo calma, sí hay que decir que algunos objetos se encuentran en su vía para obstruir el paso, tal es el caso de estos troncos que han sido lanzados aquí para impedir el libre tránsito. Sin embargo, algunos motores y vehículos que pueden huir hay por un pequeño espacio. Tranquilo, hoy así luce el sector Espínola en esta demarcación. Es uno de los sectores populosos y que siempre... Y vamos a ver qué dice la gente de aquí, la gente de trabajo, la gente, ¿verdad?, que día a día se levanta tempranito. ¿Qué nos dice? El nombre es suyo, hermano, ¿cómo es? Mi nombre es Ramón Reyes. Ramón, estamos en vivo en estos momentos para el programa de mañana. ¿Qué le parece la huelga a usted? ¿Qué opina? ¿Está de acuerdo sí o no? Bueno, en una parte estoy de acuerdo, en otra no, porque... En la parte que está de acuerdo, dígame, ¿por qué? Bueno, porque han abandonado los barrios de aquí, de San Francisco Macorí. Tenemos problemas con el agua, con las calles, con aceras y con tenis. Soy de la Junta de Vecinos también de aquí, del sector Espínola. Pero estamos cansados de hacer movimiento y de luchar con las autoridades y no nos hacen caso. En ese asunto estoy... Pero lo que no estoy de acuerdo es que se hagan cierta barbaridad de que... Disturbios, quema de neumáticos y todo eso. Y no, y que asaltan también negocios. Veo que anoche, al parecer, quemaron algunos neumáticos por ahí, ¿verdad? Sí, quemaron. El sector amanece tranquilo. Y tiraron algunos tiros, no sé si fue la policía o quién fue. Una pregunta, ¿usted está de acuerdo que la huelga sea por 48 horas o que se limite a menos de 48? Bueno, yo lo que deseo es que entre en un acuerdo porque también al pueblo es una crisis, tiene que ganarse el pan de cada día. Genera una crisis, pero si las autoridades no hacen frente, pues yo estoy de acuerdo a que se mantenga. Bueno, ahí están las declaraciones de un morador en esta localidad de Espínola, aquí en San Francisco de Macorís. El comercio en este sector, Willy, tal y como podemos observar, el comercio permanece con sus puertas cerradas. Y haciendo pasadas las 8, bueno, y 25 de la mañana, las puertas lucen cerradas de las farmacias, de las bancas, de los colmadones. ¿Se ven algún movimiento de moradores en esta localidad que han despertado? Que ya, otro ciudadano por aquí. Vamos a ver, hermano, el nombre suyo, ¿cómo es? Pablo Roa Fabián. Pablo, dígame, ¿qué le parece este llamado a huelga? Bueno, lamentablemente, buenos días al pueblo dominicano y a San Francisco de Macorís a este llamado a huelga. No veo como circunstancia porque la situación está muy difícil. Yo mismo no convoco a huelga porque está pasando un proceso muy difícil. Ahora mismo yo he sido cancelado del ayuntamiento, he sido parado por unos conflictos que han habido aquí. Cuando se podía solucionar, hubo dos personas que firmaron en contra mía como para buscarme cancelación. Cuando yo soy una persona que hago un trabajo aquí en la labor, en el parque, todo el mundo me conoce. ¿Usted no está de acuerdo, entonces, con la huelga? Bueno, lamentablemente yo... ¿No está de acuerdo? No, no quiero... Bueno, ahí está. Quiero vivir mi vida tranquila. Bueno, ahí está. Daddy, buen día y... Buen día para usted también, mi querido. Bueno, ahí están las declaraciones de este ciudadano en el sector Espínola. Ya ustedes han escuchado a favor y en contra en esta demarcación. Cobertura total. Así luce el sector Espínola. Bajo calma. No hemos observado patrullaje policial en esta zona, salvo, bueno, en la entrada principal. Allá se encuentran apostados dos miembros de la Policía Nacional. Pero por lo que observamos anoche, al parecer, sí se quemaron estos dos neumáticos en la entrada. Esos troncos permanecen ahí, pero todo bajo calma hasta el momento. Desde el sector Espínola, en cámara Ramón Hernández, aquí Vladimir Paula. Seguimiento total a la huelga convocada por 48 horas. Retorno con ustedes. Bien, gracias Vladimir por mantenernos informados desde la calle. Estando aquí en el estudio, él es los ojos de mañana y de Telenor. Gracias.